Bueno, el Papa en la audiencia general de los miércoles tan popular en la Plaza de San Pedro, volvió a la carga muy fuerte contra el aborto. ¿Te acordás que ya una vez había hablado por allá por junio, mayo, junio, muy duro cuando habló del aborto eugenésico? Es decir, cuando un chico viene con alguna mala formación, hizo que lo comparó con las prácticas nazis. Con el exterminio nazi. Exactamente, de la pureza de la raza, el aborto eugenésico. Ahora, ahora dijo que cuando hay algún problema, suponemos la angustia, por ejemplo, de un embarazo no esperado o algún tipo de enfermedad, alguna patología, dicen que practicarse un aborto, buscar a alguien, es como recurrir a un sicario, contratar a un sicario, nada menos dijo... Contratar a un asesino, un asesino a sueldo. Sí, prácticamente. Es una, otra vez, de una manera muy dura en esta condena al aborto. Vamos a escuchar lo que dijo el Papa. ¿Cómo puede ser terapeuta, civil o simplemente humano un acto que sopprime la vida inocente e inerme en su sgocciar? Yo les pongo, ¿es giusto hacer fuera una vida humana para resolver un problema? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es giusto? ¿Es giusto o no? No. ¿Es giusto hacer un sicario para resolver un problema? No. ¿No se puede, no es giusto hacer fuera un ser humano, bien que piccolo, para resolver un problema? Es como aficitar a un sicario para resolver un problema. Bueno, en este sentido, el Papa es muy claro. Para la Iglesia Católica, la vida empieza en el momento de la concepción. Entonces, él dice que contratar a una persona para que termine con esa vida es contratar a un asesino, es contratar a un sicario. Exactamente. Así es la cuestión. Y dice que cuando pueda presentar una situación dificultosa, de angustia o de alguna patología, eso puede ser, dice, una buena oportunidad para educarnos ante el egoísmo, para educarnos en el amor. Me quedo pensando dos cosas, dos interpretaciones políticas cortitas. Santi, ¿por qué dice esto el Papa, más allá de que, como bien vos decís, hay una clara condena de la Iglesia? Sí, pero como dice en este momento, y de esa manera aparte, ¿no? Era un poco preguntándole a la gente y escuchando la respuesta de la gente también. Exactamente. ¿Por qué lo dice ahora y con esa fuerza? Bueno, yo tengo dos hipótesis. La primera a nivel mundial. Él está sufriendo una embestida muy fuerte de los sectores más conservadores contra sus reformas y demás que se enancan en el tema de los abusos para atacarlo, y en particular de los Estados Unidos, los de la derecha norteamericana, donde hay intentos con Donald Trump y con uno que está cerca de ser miembro de la Corte, que está en contra del aborto, de avanzar en la penalización del aborto en los Estados Unidos. Una señal a los sectores más conservadores, a ver si logra aglutinar un poquito ahí las fuerzas.